Bueno, les cuento que este día sábado tuvimos una pequeña aventura aquí con mi novia Nos fuimos a Daule. ¿Qué hay de interesante en Daule? Bueno, estamos aquí en The Rabbit Beer, Resto Bar Vintage Classic, hemos viajado para asistir aquí a un concierto de unos amigos, ellos están ahí, están montando ahorita las cosas y la verdad el lugar es bastante bonito y la verdad la comida se la ve muy buena y los precios también Claro, a veces uno va a Chilis, por ejemplo, y a comer alitas un día miércoles y a la final se termina gastando Acá había comida muy similar, las alitas estaban ricas Miren, estas salsas de queso, está bastante buena y también las papas la verdad están bien hechas, o sea, están ricas Miren, estas son las alitas, se parecen un poquito a las de Chilis 10 alitas, 7 dólares Hace tiempo que no comía alitas en toda esta cuarentena Y pedimos una jarra de sangría que costó 8 dólares, 8 dólares una jarra de sangría, la verdad me parece bien porque yo he visto jarras de sangría en 20 dólares, 30 dólares, que sí traen frutita pero igual, carísimo Y la verdad estaba rica, estaba rica Miren, esta es la jarra de sangría por 8 dólares, nos trajeron aquí dos copitas El sabor está bueno El sabor está bueno Bueno, para hacer sangría la verdad sí, está poquito la fruta, o sea, solamente tiene unos trocitos de fruta, si pueden ver ahí bien El olor, huele a sangría, inclusive huele un poquito a queso, ¿sabes? Esto está muy rico Hoy vamos a tocar a la puta, no, mentira Vamos a tocar a Caneluna, Caneluna Y yo a la playa Cuéntanos J Balvin, ¿cómo estás en DOWL visitándonos? Parece que el show va a estar muy bueno, muy disfrutable Obvio, obvio Si ven esta copita que está aquí Esa copita es cortesía de la casa Nos brindaron a todos los que estamos aquí O sea, uno va a un restaurante, te dan la cortesía, ya, te dan una cortesía, una entradita, alguna cuestión de queso para picar Pero no te dan un cóctel Un cóctel, que el cóctel más barato ahí costaba 6 dólares En la carta decía 6 dólares Nos dieron a todos, yo creo que unas 35, 40 personas, ya No No Sabe un poquito a maracuyá Un buen detalle Ya vamos a ver de qué se trata, porque yo no soy malísima para los hombres de Montero Sí, está bueno, podemos preguntar Está rico ¿Para qué? O sea, la atención está rica, está buena Obvio Luego el bartender se puso a hacer un show Empezó a botar, no de la boca, pero desde una botella empezó a soplar fuego Y ahí fue que el ambiente se calentó ¿Y qué tal esa tocada, Michu? Bien, loco, ¿para qué? Un poco los problemas con el sonido al inicio, pero luego todo bien ¿Te duele la mano? Obvio, obvio La gente es súper animada, me duele la mano, loco ¿Y las canciones en inglés? Esta vez no hay canciones en inglés Chuuu ¿Lo estás grabando? Hola Dale like ¿Y me tomaste fotos? No, solo video Chuuu Chuuu En resumen, es un lugar que se disfruta muy bien Es para pasar una noche, la verdad, súper agradable Tranquilamente uno va a comer, uno va a escuchar música Le salen con una cortesía, con un cóctel, con un show O sea, la verdad, es un lugar bastante completo En nuestra experiencia aquí nos gustó bastante ¿Y cuánto gastamos? A la final nosotros entre los dos, las alitas y lo que es la jarra de sangría Se gastó 19,50 El postre, exactamente Ah, nos pedimos helado también 19,50 La verdad, me parece un precio aceptable, súper bien Para toda la experiencia que vivimos en ese lugar Díganme aquí abajo, en los comentarios, si es que ustedes conocen este lugar Qué experiencia han tenido Si conocen algún otro lugar que podamos visitar así de interesante Déjenlo en los comentarios para visitarlo, hacer un video sobre eso No se olviden de darle like al video, de suscribirse y activar la campanita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!